¿Qué es el triunfo de Juventud Antoniana? Tendrá que ir a San Luis el próximo día domingo para verse las caras con Juventud Unida y Universitario. Necesita una victoria porque ya ha pasado mucho tiempo y ha cedido muchos puntos en condición de visitante. La contracara es Gimnasia, que ha quedado golpeado después de lo que fue justamente el Clásico y la derrota. Va a recibir el próximo domingo en su estadio a Deportivo Roja, el último de la tarde. Seguimos con el fútbol, pero en este caso el Federal B. El miércoles habrá una nueva fecha, la 18 de la Zona 7, en donde Central Norte se irá hasta Jujuy para verse las caras con Monterrico. Ya pensando en lo que puede ser la clasificación y el técnico preservando a algunos futbolistas para lo que va a ser el partido del próximo domingo. Porque hay dos fechas esta semana y estará jugando el cuervo el domingo en el Marte Arena frente a Mitre. En un duelo que promete ser apasionante por las características y por los antecedentes de estos dos equipos. Nos metemos ahora en la Copa del Mundo de Rugby, que se está jugando en Inglaterra con el enviado especial de la Gaceta. El día viernes a las 12.45 estarán jugando los Pumas. Después de su convincente actuación con derrota lamentablemente frente a los All Blacks, ahora estarán jugando frente a Georgia. Un equipo de segunda valía que tendrán que derrotar para las aspiraciones de los Pumas de pasar a la próxima instancia. Hablando del rugby, pero en este caso local, habrá clásico el próximo día sábado entre Jockey Club y Universitario. Se van a enfrentar por la última fecha de esta instancia de la Copa de Oro del Regional de Rugby. Ambos vienen de mitad de tabla para abajo en juego el honor y saber quién puede quedar mejor parado para la instancia que se ve. Por último, hablamos del hockey. El fin de semana dejó el campeonato por décimo primer año de Popeye Baseball Club, que se quedó con el título. Las chicas nuevamente se quedaron con la gloria en el ámbito local. Y ahora empiezan su entrenamiento, su preparación para el gran desafío del año, que es la Liga Nacional a partir del mes de octubre. Por eso las chicas de Popeye empiezan a trabajar en eso. Hasta acá hemos repasado entonces las novedades que ofrece la Agenda Deportiva de la Semana.